Bienvenidos a su canal Faro Austral TV. En esta ocasión les presentaremos la tercera parte de Historia de los partidos políticos en México. La primera parte y la segunda estarán en la descripción. Después de que la ley electoral fue decretada por Carranza, las nacientes agrupaciones partidistas debieron ser las nuevas fuerzas que orientarían y arreglarían los problemas que la nación debía enfrentar. Pero en vez de eso, dichas organizaciones no tenían el peso que el gobierno quería que tuvieran, pues los caudillos tenían las riendas de sus respectivas regiones y las guiaban según su propia concepción, bajo los ideales que la revolución dejó a su paso. El primer partido en organizarse fue el Partido Liberal Constitucionalista, que surgió a fines de 1916, que se constituía en defensa de las revoluciones maderistas y constitucionalistas. Sus facciones eran encabezadas por Pablo González, Álvaro Obregón y el propio Venustiano Carranza. Para el año 1917, un grupo de jóvenes políticos decidieron crear el Partido Nacional Cooperativista, integrado por Jorge Prieto Laurenz, Rafael Pérez Taylor, Fernando Saldaña, Otilio González y Gabriel García Rojas. Su presidente fue el general Jacinto B. Treviño y su programa consistía en presentar a México el cooperativismo como solución a los grandes problemas económicos. Su divisa era la democracia económica cooperativista. Asimismo, sustentaba la nacionalización de toda la tierra y las grandes industrias de servicios públicos, sustitución del ejército por guardias ciudadanas, abrogación de la pena de muerte, el impulso de la irrigación y de las comunicaciones, la ampliación de la educación pública y la proclamación del principio universal de la no intervención. Otro de los primeros partidos en formarse fue el Partido Laborista, que se constituyó en 1919, cuyo antecedente inmediato fue la decisión del líder obrero Luis N. Morones, que propugnaba desde 1917 integrar una asociación política para los trabajadores. Este tuvo su origen en 1917 con Morones y su grupo llamado Partido Socialista Obrero, que tras ser derrotado en elecciones contra el Partido Liberal Constitucionalista y al asistir al II Congreso Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos en Zacatecas, decidió constituir su partido como uno hecho especialmente para los trabajadores. Pues no es hasta que, finalmente, el 13 de junio de 1920, Antonio Díaz Soto y Gama, apoyado por Rodrigo Gómez y Felipe Santibáñez, fundó el Partido Agrarista, gracias al impulso que le fue proporcionado por el general Obregón. Su centro ideológico era el problema agrario del país y, a pesar de que dicho partido tuvo influencia a nivel nacional y haber ocupado algunos puestos en la Cámara de Diputados, no prosperó al oponerse a calles y atentar contra la hegemonía del Partido Liberal Constitucionalista. Asimismo, surgieron otros grupos políticos integrados en el ulterior de la República, como son el Partido Socialista del Sureste, antes de Yucatán, encabezado por Felipe Carrillo Puerto. Igualmente, la Confederación de Partidos Guanajuatenses, en 1923. El Partido Socialista Fronterizo, en 1924, apoyado por Portes Gil y Praxedis Balboa. El Partido Liberal Independiente de Sonora, en 1918. El Partido Socialista Agrario de Campeche, secuela del de Yucatán, en 1919. Y el Partido Socialista Michoacano, en 1919. Son solo algunos ejemplos de los partidos que se crearon en estos años. Hasta ahora hemos visto que a partir de 1917, la vida política de México giraba en torno al presidente y los caudillos. La mayor parte de los partidos políticos, grupos, asociaciones y sindicatos habían conocido una existencia dependiente de los jefes revolucionarios, careciendo de una ideología precisa y una organización sólida. El hecho de que los partidos tuvieran una vida efímera no hacía más que consolidar a los caudillos como el centro de la vida política en detrimento de la vida democrática. Dicho fenómeno no tendría fin hasta que, por decreto del entonces presidente Plutarco Elías Calles, en 1920 se creó el Partido Nacional Revolucionario, donde el mandatario invitaba a todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas de la República para unirse, dando lugar a la creación de la que sería por mucho tiempo la institución más poderosa para la competencia política y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha del poder público. Y es que prácticamente los orígenes de la actual estructura política del México contemporáneo las podemos encontrar a partir de la creación de este Partido Nacional Revolucionario, pues previo a este el momento histórico conocido como la etapa postrevolucionaria se denominaba también como de dispersión partidista justamente por este fenómeno del caudillismo. Y durante 12 años, prácticamente de 1917 a 1929, las elecciones no eran decididas ni por los partidos ni por los espacios o mecanismos políticos que regían a la nación, sino más bien era el ejército revolucionario el que sustentaba el poder y sus principales mandos eran la balanza del mismo. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y compartir con tus amigos. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Colectivo Faro Austral, en Facebook e Instagram y si quieres que hablemos sobre algún tema de tu interés, con mucho gusto tomaremos en cuenta tu opinión. Sin más que agregar, esto es todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima ocasión.